Hey, probablemente os suene el Winnie the Pooh comunista. No, 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 ese no. El otro. Bueno, pues este oso fue creado tan solo tres años después de que Disney decidiese adaptar la versión literaria. Y escuchad, porque pese a ser hermanos gemelos, tienen bastantes diferencias. El de la compañía estadounidense lo adaptaron tomando como punto de partida las ilustraciones y no tanto la historia. Frente a eso tenemos a la rusa, que es una adaptación bastante más fiel. En esa versión resaltan más la personalidad de los personajes y, vamos, que no es la historia de un oso glotón y egoísta con la miel, sino la de unos amigos que viven y se ayudan en el bosque. Otro mambo. Pero no es el único caso, por ahí tenéis un correcaminos de marca blanca que se popularizó en algunos países latinoamericanos. Por si os interesa echarle un ojo, se tituló Me las pagarás, porque cada capítulo cerraba con la siguiente frase. Uy, conejo, me las pagarás. Estos dos trabajos que os acabo de mencionar pertenecen a la productora animada Sojut Mood Films, que sería algo así como la Disney soviética. De hecho, os traigo una buena anécdota. Ahí va. Esta compañía nace en 1935, después de que el propio Walt Disney enviase un rollo de películas con algunos cortos de Mickey Mouse para el Festival de Cine de Moscú. Los animadores rusos alucinaron tanto con la fluidez de los movimientos que el Estado soviético fusionó todos los estudios de animación pequeños con la idea de crear una empresa que rivalizase directamente con los norteamericanos. A través de la Sojut, la URSS lanzó su propaganda animada enfocada a un público infantil, y no es tontería comparar estas dos empresas. Bueno, desde el punto de vista de la calidad final, sí que es una locura. Disney tenía unos acabados más profesionales, pero desde el punto de vista del impacto y la repercusión, las dos fueron las que se encargaron de contar las historias a los más pequeños de cada casa. Los cuentos tradicionales, como los de los hermanos Green, tenían una doble finalidad. Por un lado, para entretener a los niños, y por otro, para educarlos en los peligros de la vida. La Disney decidió renunciar a la parte donde se le explicaba al niño que el mundo es un lugar lleno de peligros. Por si acaso lo que os digo os parece loco, os traigo un par de ejemplos. Mirad Blancanieves, en cuyo cuento original los personajes no son enanitos, sino niños. Lo que pone de manifiesto que Disney infantiliza la realidad al sacar de la historia el tema del trabajo infantil. Pero no es un caso aislado, está plagado. Ojead la Bella y la Bestia, donde un tipo encierra a una muchacha en una mansión en contra de su voluntad hasta que se enamora de él. Aunque no vamos a seguir hablando de la propaganda Disney, a eso ya le dedicamos un vídeo anteriormente. Hoy vamos a ver cómo era la propaganda en la Unión Soviética, y por eso vamos a darle un repaso a la Soyuz. Ojeando su catálogo he distinguido dos tipos de animaciones, las que son más family friendly y otras que son mucho más agresivas y directas. En ambos casos se da una dinámica común. Siempre se presenta la lucha de clases. Y otra cosa, olvidaros de las princesitas Disney. Si os fijáis en los cuentos Disney, muy pocas veces encontrarás un personaje que no forme parte de la realeza o en su defecto. Si son pobres, tendrán un ascenso social normalmente a través del braguetazo. Y como ejemplo podemos poner al bueno de Aladín. Hey feo, ¿y qué pasa con Mowgli del libro de la selva? Ese es un protagonista que no está relacionado con la nobleza. Oh, qué bien visto. Pues resulta que de Mowgli hay una versión soviética. La hicieron seis años después y os la recomiendo mucho porque plantea la historia de otra manera más surrealista e imaginativa. De todas maneras, la Soyuz copió descaradamente varias cintas del catálogo de Disney. Pero eso sería para otro vídeo. Como os decía, la Disney suavizó los cuentos tradicionales para moldear en una dirección a la juventud. En contrapartida a eso, tenemos la propaganda soviética que hace mucho hincapié en la lucha de clases y siempre usa como protagonistas a gente desfavorecida que enfrenta algún tipo de injusticia. Un ejemplo donde esto lo podemos ver perfectamente es en Chipolino del año 1972. En esa fábula nos presentan a un niño cebolla que se dedica a limpiar zapatos. Como os decía, un protagonista sacado del pueblo. Este personaje tiene que hacer frente a las injusticias producidas por el señor Cereza, que no es otra cosa que un gran terrateniente. A través de la organización comunal y la resistencia consiguen hacer justicia y enfrentar esos abusos. Otra que me llamó la atención fue El niño encantado. Esta es de 1955 y nos presenta la historia de un niño que aprende a ser tolerante y a respetar a los animales después de que un duende travieso lo hechice y lo transforme en un ser diminuto. Es algo así como cariño encogido a los niños, pero con un toque solidario y con guiños a la lucha contra el fascismo. Sin ir más lejos, aparece una rata que se parece sospechosamente un montón a Hitler. Ya si nos metemos en el ala dura de la propaganda, tenemos obras que ponen los pelos de punta. En ellas se ensalza el militarismo, la obediencia y se da una imagen grotesca de los capitalistas. Un ejemplo sería Prophets and Lessons. En esta animación los grandes industriales conspiran contra la URSS y poco a poco vemos como esas fuerzas se van transformando en el fascismo alemán. Muy útil para aquellos que relacionan comunismo y fascismo. Cierto que los dos modelos son totalitarios, pero mientras estuvo en la práctica el nazismo, se asociaba a los grandes industriales y no al pueblo. En definitiva, tenemos un repaso de la resistencia soviética en guerra mostrándonos un pueblo luchador y combatiente. Y esta es otra dinámica de la propaganda soviética. Al pueblo siempre se le pinta de una manera heroica. Otra animación que puede ser uno de los mayores ejemplos de propaganda hechos en la historia del cine se titula Cinema Circus y es del año 1942. Aquí nos presentan la historia del fascismo en Alemania de una manera muy particular, ya que la dividen en tres actos. En el primero se ve a un Hitler con sobrepeso mordisqueando un hueso. Cuando se cansa de hacerlo, se lo lanza a sus tres cachorros, que son Mussolini, Horthy y Antoniescu. El segundo acto es Hitler visitando el trono de Napoleón. Esto es una metáfora de los intereses imperialistas del alemán. Y el tercero, atento, se titula La política del Führer. En este último acto se le ve a hacer maravarismo sobre un montón de barriles de pólvora que representan los distintos pueblos ocupados por los alemanes. Interesantísima. Y la propaganda no solo se limitaba en echar pestes del enemigo, también se exaltaba lo local y lo propio. Como ejemplo tenemos el cortometraje Para ti Moscú del año 1947, que repasa la historia de la ciudad aprovechando su 800 aniversario. Aquí ocurre algo muy loco. Me sorprende la glorificación y la exaltación de figuras como el zar y la nobleza de la época cuando esa gente era justamente la que sometía al pueblo. ¿Por qué ocurre esto? Para poder glorificar y justificar la resistencia del pueblo ruso. Durante este corto veremos cómo tienen que hacer frente a distintas amenazas extranjeras, desde los cosacos polacos, las invasiones napoleónicas o, mismamente, el asedio de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, que la idea de este corto es mostrar a Moscú como una ciudad siempre en resistencia y que sirvió como empuje y como estandarte para acabar contra todos esos peligros que acecharon a la madre patria. Pero ojo, que la manipulación no se limitaba a la reinterpretación de los acontecimientos históricos y a la exaltación de la madre patria. Encontré otra animación titulada Plus Electrification del año 1972, donde se ilustra el logro de la URSS de llevar electricidad a lugares recónditos y favorecer así la industrialización del país. ¡Ey! Y hay una cosa que me deja clara este documento. La electricidad no se coloca para mejorar la calidad de vida, sino para ser más productivos y construir más bienes de consumo. Para los soviéticos, la red eléctrica formaba parte de la revolución. Lenin entendía que la electricidad llevaba a la industrialización y, por consiguiente, a la creación de una clase obrera. Vamos, que sin electricidad no hay socialismo. En fin, que es como ver el mítico anuncio de cualquier compañía eléctrica, pero más largo y con militares y cañonazos que construyen redes eléctricas. Algo que es paradigmático para entender bien a los soviéticos. Y si me permitís una apreciación, de todos ellos hubo uno que sí que me gustó. Se tituló Nosotros podemos hacerlo y es una bonita metáfora antivelicista. El corto arranca, como no, con unos grandes empresarios alimentando un aguilucho con armas, bombas y ejércitos. Cuando es lo suficientemente grande, comienza a sobrevolar sobre la gente, proyectando una sombra roja de destrucción que cubre a la población. La respuesta de las personas es escribir, dibujar, cantar, crear arte y muchas otras acciones artísticas que cuando se culminan se transforman en palomitas de la paz. Al final, como si fuese la peli de los Transformers, esas palomitas se transforman en una paloma gigante que acaba con el aguilucho del caos. Interesante, sobre todo por su técnica expresionista. ¡Ay, que esto lo olvidaba! Encontré otras que tienen como protagonistas a capitalistas y, por supuesto, los pintan muy mal. Una de ellas es Mr. Wolf, que cuenta la historia de un gran empresario que está cansado del mundo, de los conflictos bélicos, de las armas, de la avaricia y, en definitiva, de la corrupción del mundo. Por eso decide irse a una isla desierta a la que llama Isla de la Paz. Se marcha con su familia y allí implanta una serie de normas, como que están prohibidas las armas, la televisión y todo aquello que pueda romper con la armonía de una vida sencilla. Un día, la prensa se entera de la ubicación de la isla y de que, además, está llena de petróleo. Cuando la noticia llega hasta los oídos de los otros grandes capitales, se inicia el hostigamiento hacia Mr. Wolf y, bueno, no os voy a contar más, pero sirve para reflexionar sobre la competitividad empresarial como forma de vida. Y ya que estamos con animaciones protagonizadas por empresarios, os aconsejo Mr. Twister, dueño de empresas, periódicos e inmuebles. Su mujer tiene un capricho y este es visitar la Unión Soviética, así que el empresario cede a sus deseos. Cuando llegan a Moscú, se encuentran con negros que han disfrutado de un ascenso social, algo que les indigna, por lo que van a reclamar a la recepción. Después de explicar sus causas, son expulsados del hotel. Y mientras está buscando un nuevo alojamiento, el recepcionista contacta con el resto de hoteles para contarles la historia y que así no pueda alojarse en ningún otro lugar. Sin duda, es una obra que busca generar rechazo y odio sobre los empresarios, que son retratados como racistas y seres sin corazón. ¡Ey, feo, una duda! ¿Existía animación antes de la Soyuz? Pues claro, antes de que el Estado monopolizase el contenido y lo enfocase a la propaganda de Estado, los animadores tenían más libertad creativa. Eso se puede contemplar en los temas que proponían. Por ejemplo, en la URSS hicieron la que muy probablemente fue la primera animación feminista de la historia, y se titula La formidable Babila y la pequeña Tía Harina, que es un homenaje a la mujer trabajadora y una denuncia a las conductas machistas de los rusos. Por cierto, es de 1928, así que tiene casi 100 años. También de ese rollo está Blanco y Negro, del año 1932, donde se señala la segregación racial en los Estados Unidos y se invita a los pueblos sometidos a levantarse contra las injusticias. Y bueno, también le daban a la ciencia ficción política, y ahí tenemos Revolución Interplanetaria, donde vemos cómo los obreros echan a los dueños de las empresas y estos huyen a otro planeta. Lamentablemente, en Marte ya son comunistas, así que no tienen un lugar donde esconderse. Aquí se profundiza en la idea de que la revolución no solo va a ser internacional, sino interplanetaria. Y otra cosa, en esos años 20 algunos cortos animados servían como periódicos para analfabetos. Ahí tenemos China en llamas, de 1925, que hace una denuncia de la intervención económica y de la expropiación de materias primas chinas por parte de las grandes potencias occidentales. Este documento sugiere una estrategia conjunta de las potencias capitalistas para tener el control del gigante asiático, algo que los propios soviéticos habían sufrido en sus carnes. Otro ejemplo más local para los rusos es el metraje Estamos en alerta, de 1927. En este nos hablan sobre el bloqueo económico que les impusieron los ingleses y lo maravilloso que es comprar bonos del gobierno. Inevitablemente me recuerda a la versión de Los tres cerditos, en la que también se buscaba la participación de la gente en los chanchullos del gobierno. Ah, 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 escuchad, escuchad, que esto se me había olvidado. Tengo un notición. Finalmente sí me concedieron un pase de prensa para Sitges. Y por no perder las costumbres, podríamos pasar por su spot y dejar un comentario. El año pasado, de los 80 comentarios que había por ahí, 77 eran nuestros. A ver dónde lo ponemos este. Por cierto, para facilitaros las cosas, el link os lo dejo ahí en la descripción. Y bueno, dejando de lado este spam, vamos con la conclusión. Todo régimen busca la manera de perpetuarse y lo hará utilizando todos los medios que tenga a su alcance. Los yankees lo hicieron a través de la Warner y de la Disney, algo que vimos en el anterior vídeo. Lo mismo hicieron los soviéticos que crearon la Soyuz. Todos estos estuvieron haciendo un contenido propagandístico desde la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de crear una opinión sesgada y confusa sobre sus ciudadanos. Tened cuidado con todas estas historias, familia. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita, quiero agradecer a mis Patreons todo el apoyo que me habéis estado dando y ya somos 100.000. Y ya está, nos vemos en los vídeos.